Gracias por tu apoyo por estar aquí Con cada donación me haces sonreír Tus gestos de cariño no puedo ignorar Con tu ayuda juntos vamos a brillar Cada mensaje y cada like es un abrazo Tus aportes me inspiran, me llenan de lazo Creando contenido siempre con pasión Tu apoyo es mi fuerza, mi motivación Los días nublados tú los haces brillar Con tus comentarios me das aliento al andar Nos inspiras a seguir con el corazón Tu energía positiva es nuestra canción Cada mensaje y cada like es un abrazo Tus aportes me inspiran, me llenan de lazo Creando contenido siempre con pasión Tu apoyo es mi fuerza, mi motivación Junto somos un equipo sin barreras Con cada gesto haciendo cosas sinceras Creciendo juntos en este viaje sin fin Tu presencia me hace más fuerte al latir Jura mensaje y cada mensaje Jura mensaje y cada like es un abrazo Tus aportes me inspiran, me llenan de lazo Creando contenido siempre con pasión Tu apoyo es mi fuerza, mi motivación Tu motivación Creando contenido siempre con pasión